Ángel Pichetto y también con Amalia Granata, pero poneme la musiquita que arrancamos con El Guasón y ya les voy a contar por qué me inspiré, ¿no? Porque cuando éramos chicos, los protagonistas de las películas eran los superhéroes y ahora son los delincuentes. Pasamos de Batman a El Guasón. Leandro Santoro hace una rigurosa comparación de Javier Milei con El Guasón. Lo escuché y lo quise poner de esta manera al aire. Lo primero que se me viene a la cabeza es el Joker. Un tipo quebrado, un problema emocional muy fuerte, que es maltratado por el Estado de Bienestar Norteamericano, que no consigue respuesta, con mucho nivel de resentimiento, que empieza a tener respuestas violentas y que esas respuestas violentas, medias bizarras, desproporcionadas, extremistas, empiezan a generar un proceso de identificación con la sociedad que lo empieza a seguir de manera anárquica y en lugar de constituir un pueblo, constituye una multitud individualista, violenta y agresiva que reacciona destruyendo lo que existe. Y el tipo baila, canta y se ríe y llora al mismo tiempo y la gente se queda fascinada con eso. Y yo ayer en más de una oportunidad tenía en mente esas imágenes del Joker. Estás igual, ¿no? Millay, por momentos uno siente que es el guasón. ¿Y qué nos pasa como sociedad que elegimos al guasón como presidente? Nos atrae más el guasón que Batman. Y me pregunto por qué. Mirá qué bueno esto que encontré sobre la película. ¿Cómo laburé esta semana, no, Andrés? ¿Cuál es la moraleja del Joker? La moraleja es que si le quitás todo a los que tienen poco que perder, habrá un estallido social. Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, que es admiradísimo por Millay, mandó a cerrar todos los programas sociales, incluso hospitales psiquiátricos. ¿Te suena? Escuchá lo que dice el jabo de Reagan. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente, que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Bueno, me puse a laburar y busqué a Reagan, que obviamente fue actor y presidente norteamericano desde 1981 hasta 1989. Su apoyo al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas fue fundamental para el éxito de la Thatcher. A este tipo admira el jabo. Esta es otra perlita que encontré sobre el guasón. ¿Qué significado tiene la película del guasón? Es un reflejo de la sociedad individualista contemporánea, de la violencia silenciosa, de la indiferencia, de la falta de empatía y compasión hacia el sufrimiento del otro. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. ¿Te quedó claro o te hago un dibujito? ¿No parece una descripción del gobierno de mi ley? Qué duro es tomar conciencia que nos gobierna el guasón. El politólogo Andrés Malamud nos explica por qué la gente elige a los raros. ¿Por qué en este momento en el mundo hay una ola de personajes raros ganando elecciones? Por la insatisfacción que genera la democracia, pero es una insatisfacción procesada dentro de la democracia. ¿Cómo sería esto? En otras épocas había golpe de Estado. La gente estaba insatisfecha, tiraban maíz en la puerta de los cuarteles, gallinas, salgan, incentivaban a los militares a tomar el poder cuando los presidentes civiles no satisfacían las expectativas. Ahora no es así. La democracia es la constitución la que procesa la insatisfacción. La gente está enojada. No busca militares salvadores, busca personas raras. ¿Qué son esas personas raras? Son disruptivas y anti-establishment. Son personas que se oponen a lo que están, a los convencionales, a los políticamente correctos. Y entonces lo que vemos es que los políticos tradicionales son concebidos como responsables de todo lo malo y los raros, los outsiders, los que vienen de afuera, como los posibles salvadores. Pero dentro de la democracia, ganan con los votos, no con las votos. Hay muchos guasones que gobiernan en el mundo, pero hay pocos o casi ningún Batman. Superhéroes faltan, delincuentes sobran. Mirá a Milay maltratando a esta periodista salteña a la que trata de burra, el guasón. El mundo salió de la gran depresión entre el 29 y el 33. Con un libro de 36, lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fechas. Ni siquiera te tomaste el trabajo de chequear las fechas. Hablás de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo. No sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario. Solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Usted lo dice, yo lo respeto porque yo creo en la pluralidad de voz. Está bien, pero pluralidad de voces. No es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4. No es una cuestión de apreciación artística. 2 más 2 es 4. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos que te ponés a opinar de cosas que no sabés un carajo. Bueno, uno se pregunta por qué el maltrato, ¿no? Y por qué normalizamos en la Argentina la violencia. Tranquilamente, esta podría ser una escena de El Guasón. Lilita Carrió dice que estamos enfermos de violencia y de rabia y que votamos rabia. Además advierte que hay una sociedad entre Maza, Cristina y Milei. Algo así como los archienemigos que serían como El Acertijo, Gatúbela y El Guasón. Según Lilita, los argentinos vivimos entre dos insultos. Estamos enfermos de violencia interna. Estamos enfermos de rabia. Y a lo mejor es legítima, pero el problema es que con la rabia no se soluciona nada. Y entonces votamos la rabia. Hoy el mundo está votando la rabia, ¿eh? Porque el TikTok y las redes están creando una grieta que en realidad no existe. Y menos en la Argentina. No existió en el kirchnerismo. La ha creado. La creó Cristina. Y además hay una sociedad tácita, expresa casi te diría, entre Cristina, Maza y el propio Milei. Que es que la oposición sea Cristina. Es decir, dos insultos. Se insultan para las cámaras, pero después Guado de Pedro y Santiago Caputo arreglan todo. En tiempos donde el guasón está de moda, ser políticamente incorrecto en las formas es muy conveniente. El guasón que tenemos de presidente dijo, sin ponerse colorado, que la universidad pública es para los hijos de la clase alta y que es un subsidio de los pobres a los ricos. La verdad incómoda de la educación argentina es que la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Bueno, mentiroso, ¿no? Pasó Pinocho dijo que era un montón. Este tipo creo que odia la educación pública. ¿Sabrá que la universidad pública es la única herramienta que tiene la clase baja para salir de la pobreza? La frase mi hijo, el doctor, se convirtió en un orgullo para todos los argentinos. A mí me dio mucha bronca que en la Cámara de Diputados 27 egresados de universidades públicas votaran a favor del veto. Lo siento como unos traidores. Si no fuera por la universidad pública seguramente hoy no serían diputados. Eduardo Feinman le contesta al presidente los ricos van a las universidades privadas. No es tan así, ¿no? La universidad pública no es solamente para ricos. En realidad los ricos, ricos, ricos van a las universidades privadas, ¿no? Las cuotas mensuales para las universidades son infernales, ¿no? Sí, sí. ¿Cierto? Por ejemplo, la universidad del SEMA la cuota es 800.000 mangos por mes, ¿no? La Torcuato y Tela 1.100.000 mangos. La universidad de Palermo 450.000. El ITBA es de 1.000.000 de pesos por mes. La Austral de 500.000. La universidad de San Andrés de 1.100.000 mangos. Realmente los ricos van a universidades privadas, básicamente. Bueno, presidente, dato mata relato, deje de militar la fake news. ¿Por qué odian tanto a la educación pública? Quizás sea porque fue ayudante de cátedra en la UBA y no le fue bien. Escuché el testimonio de este alumno de Milley que cuenta que le gritaba en la cara. También recuerda que de una universidad privada lo echaron por maltratar a una alumna. El Guasón. El propio Javier Milley fue profesor de la UBA. Fue docente mío. ¿Fue este alumno de Javier Milley? Nunca me lo voy a olvidar en mi vida. El día que lo conocí a Milley me quedé muy traumado, quedé muy, muy mal. Es que hay un dato llamativo que él era ayudante en la UBA, no cobraba, era ayudante a Don Oren y cuando le preguntábamos por eso, él decía que iba por el prestigio que tenía la UBA. Es maravilloso. ¿Pero cómo era con el trato? ¿Cómo era? Una pregunta muy inocente. Me entró a gritar acá en la cara, desaforada como lo solemos ver en los videos, que yo era un pelotudo, que no era un imbécil de mierda, que al otro día todos iban a tener un examen por mi culpa, por culpa de ignorantes como yo. Hice una pregunta. En la UBA lo echaron por esto, sobre todo por la violencia que tuvo con una alumna, que lo terminaron echando. Pensamos que la UBA es una universidad privada. Lo terminó reemplazando López Murphy como docente. Bueno, claramente es una persona rencorosa. No sabemos si será por esta mala experiencia en la UBA que odia tanto la educación pública. El kirchnerismo, a partir de la 125, eligió al campo como enemigo y ese fue el comienzo del fin. Ahora Milei elige a las universidades y puede tener las mismas consecuencias, pero ellos no la ven. Escucha a Abel Díaz, consejero estudiantil, primera generación de universitarios en su familia, contestándole al guasón. Yo soy la primera generación de estudiantes universitarios en mi familia. Y la verdad que escuchar que el presidente diga una cosa de esta indigna, porque yo estoy en un territorio, en esta escuela secundaria donde vine ahora a dar una charla, en la escuela secundaria de la Universidad Nacional de San Martín, que es una escuela técnica, acá no solamente se enseña, también se ha de comer a más de 300 personas. Entonces, ¿cómo que no es para los pobres la universidad? ¿Cómo que no es una herramienta de movilidad social? Me parece también entrar en esas discusiones como hacerle el juego a Javier Milei. Bueno, decir que las universidades públicas son para los ricos es burlarse del sacrificio de los pibes que laburan y estudian. Claro que desde la Quinta de Olivos quizás no se pueda ver, pero la realidad es esa. Se dará cuenta que al atacar las universidades públicas se está yendo contra sus votantes. El 65% de los votantes de Milei apoyan las universidades públicas. El martes, en la entrevista que Milei le dio a Antonio Laje fue a lavarse el traste, digámoslo así, a limpiarse, porque vio que con el tema de la universidad muchos se le estaban dando vuelta. El domingo decía que las universidades públicas eran financiadas por los pobres para los hijos de los ricos, pero el martes vio las encuestas y cambió. Ahora dice que no va a arancelar, que las universidades van a seguir siendo públicas y que solo quiere auditar. Más panqué que casi que masa. Las encuestas dicen que muchos de los que lo votaron por Macri o por Patricia se quieren cortar un huevo al ver que este tipo va contra los jubilados y contra los universitarios. Para que Milei vaya a sentarse a lo del Aje, pedir que le acomoden las luces para esconder su papada y tratar de limpiar su imagen es porque sabe que ir contra la educación pública fue un grave error. Y así el JAO fue a la nación más reculando en chancletas y pidiendo la escupidera. Tenemos un presidente que hace de la contradicción un método de comunicación. Dice que no le importa lo que dicen las encuestas y que hace lo que se le canta pero cuando los números le dan que el votante del PRO está indignado sale a pedir la escupidera. Es de manual. Cada vez que se hace el canchero y se le viene todo encima sale a aclarar lo que nosotros que somos tan estúpidos no entendemos. Dale, dale flaco ¿por qué no reconocés que por tus medidas con los jubilados los medicamentos y las universidades la clase media te está puteando en arameo? El discurso de Milei es brillante para el mal juega con esa imagen de loquito entonces tiene impunidad para decir cualquier cosa y cuando vos ya lo estás por putear te dice mirá que no era así Milei te ofrece que vos armes tu propio Milei y que sigas al Milei que a vos prefieras al que vos quieras te permite armar tu propia aventura hay un Milei que dice una cosa y también todo lo contrario en la edición española de uno de sus libros miente y dice que estudió en la uva che Milei si la uva para vos es una mierda ¿por qué decís que estudiaste ahí? El plagio y la mentira siempre están presentes en Milei mira esto con todos los despelotes que tenemos el presidente que siempre está en lo importante le cambió el nombre al centro cultural Kirchner por Palacio Libertad Centro Cultural Sarmiento y por continuar con su contradicción también plagió y se afanó el logo se nota que son chorros vocacionales en las redes sociales detectaron el sorprendente parecido entre el logo que creó el gobierno para el Palacio Libertad y también el de un estudio italiano dedicado a la protección de marcas escuchaste bien le chorió a los que protegen las marcas es un genio el guasón siempre hace de las suyas escuchá al periodista y profesor universitario Ignacio Prieto hablando de sus alumnos de la facultad que están siempre con la bici porque laburan de delivery y a María Julia Oliván entrevistando un rapi que estudia comunicación en la UBA tengo otro alumno que trabaja para una aplicación de delivery que llega con el uniforme de delivery con esa enorme mochila y con su bicicletita entra a la universidad se saca el casco deja la bicicleta deja la mochila entra al aula termina de cursar se sube a la bicicleta y sigue trabajando ¿en qué te manejas? ¿en bici o en moto? actualmente en bici estoy manejándome ¿y después cómo llevas la bici para Villa Domínico? yo manejo de Domínico hasta Capital cruzando por los puentos todo esto ¿en bici? en bici y son media hora básicamente son ¿cuántos? 10 kilómetros hasta donde llevo a laburar mi mamá me apoya siempre cuando hago estas cosas de estudiar cuando fue lo de periodismo me dijo bueno si vas a hacerlo ponle ganas porque ella siempre me apoya ¿cuánto lográs juntar con tu trabajo? al principio del mes podés cobrar hasta 15.000 20.000 por día ¿qué crees que te va a pasar a vos cuando te recibas de periodista? ¿cuál es tu aspiración? y mi aspiración es tratar de conseguir un laburo no sé si en blanco pero mínimo que me ayude a aportar algo en mi casa ¿viste? ayudar a tu vieja exacto a mi vieja más que nada a mis abuelos estoy tomando una entrevista de trabajo no sé si te diste cuenta bienvenido a border en serio yo creo que vamos a andar bien me parte el corazón la verdad ojalá el presidente esté escuchando a Julián así se da cuenta que la universidad pública no es para los hijos de los ricos este tipo vive en Narnia no ve a la gente como Julián que se rompe el lomo laburando y estudiando para ayudar a la madre y a los abuelos el rapi que va con la bici a la facultad y lo votó lo quiere matar lo defraudó siento que es un gobierno que subestima a todo y especialmente a los pibes mi sobrina lo votó a mi ley y no va a la toma pero se siente desilusionada como muchos que creían en él el guasón lo hizo a 10 meses de ser presidente y después de acusar a las universidades de corruptas y que por eso no le permiten auditar descubrió que sí se podía eso sí se tomó su tiempo el muchacho recién ahora cambió la resolución que habilita a la CIGEN a auditar las universidades el gobierno se la pasó acusando a los demás cuando estaba en sus manos resolverlo cuánto humo no este gobierno mezcla la casta más rancia con improvisados en la función pública una mezcla explosiva que puede salir mal otra cosa mi ley que siempre dice que todo el mundo tiene el culo sucio y que las universidades se banquen las auditorías cuando yo le pregunté por la venta de candidaturas con la gente de masa nunca más me atendió el teléfono digo es fácil hablar del culo del otro en la película del guasón la novia es Lady Gaga acá la novia es Yuyito que ya está planeando las fiestas junto a su novio ya estamos en las fiestas navidad año nuevo es impresionante te voy a preguntar vos con quien las vas a pasar bueno a ver en general pasamos 24 con mis hijos y el 31 a veces tienen como otros planes lo que si te voy a decir que lo voy a pasar con Javier las dos fiestas estemos donde estemos estemos donde sea que estemos ahí vamos a estar juntos voy a estar con él no me voy a despegar un solo minuto voy a empezar el año 25 abrazada no vestía de blanco es que no sé festejarías las dos con Javier y que tus hijos se acoplen no a ver no tanto así vamos a pensar en conjunto vamos a pensar en conjunto vamos a pensar en conjunto todavía no llegamos a eso porque tengo varias previas tengo el cumple de Javier tenemos el año nuestro acá después tenemos ya como les dije el año de la entrevista después tenemos bueno no sé qué festejos habrá para un año de la presidencia y después empezamos a pensar en las fiestas ¿no es cierto? empezamos a pensar en la navidad y en el año nuevo esta canción de Montaner es la que les encanta compartir deben bailar lentos en la quinta de Olivos la verdad que es una ridiculez total tiene tantos eventos Jujito que se podría poner en un salón de fiesta ya vive en un cumpleaños el programa de Jujito solo se trata de lo que va a hacer con el presidente es increíble mientras tanto la Jujito tiene tiempo para enojarse con Mirta Legrán porque dijo que no le gusta la pareja y aprovecha para mandarle un beso a su novio le pide que se quede tranquilo que ella tiene espalda el guasón y su novia ¿qué opinás de toda la gente que no está de acuerdo con tu noviazgo con Milay? no sé porque ni la escucho vamos pero la escuchaste a Mirta que dijo que no le gustaba tu pareja con Milay ¿le gusta esa pareja? no 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 se ni me interesa tampoco no de con Mirta vos tenés algún tipo de relación o tenés buena onda voy al programa re buena onda pero a ver yo no escucho a nadie ¿vos le preguntás a la gente con quien te tenés que poner de novia? no obviamente yo tampoco pero bueno es una opinión importante porque no dejas de ser presidente y vos una contestadora nadie que me tire mala onda es importante para mí finalizo con un beso a mi amor querido acá hay espaldas hay espaldas así que tranquilos tranquilos por favor tranquilos Yuyito es la primera dama que nos merecemos como país tenemos un 53% de pobres a quien queremos de primera dama a Ángela Merkel imposible la argentina de Yuyito supo brillar y ahora está en su ocaso escuché a mi ley cuando estaba a favor de derogar el impuesto a las ganancias y decía que antes de subir un impuesto se cortaba el brazo el huaso señores argentinos les voy a decir algo jamás voy a subir los impuestos yo jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos la baja de impuestos siempre favorece a la gente el impuesto a las ganancias me parece un impuesto aberrante el impuesto a las ganancias en Argentina es inconstitucional no sé si lo sabía es inmundo y por ende tiene que ser eliminado para mí hay que eliminarlo es decir bajemos los impuestos antes de subir un impuesto o crear un impuesto me corto un brazo yo prefiero cortarme un brazo me corto un brazo che, alguien sabe si mi ley ya se cortó el brazo si ya dolarizó si levantó el cepo si puso la bomba en el banco central no ahora los felicita el guasón es muy provocador pero al final es puro humo escuchá a mi ley a favor de la venta de órganos el guasón presidente y que se joda la gente uno puede tener el derecho de amputarse un miembro y venderlo si tiene una necesidad te lo digo no te vayas a enojar me parece una simplificación de la libertad y una barbaridad vos firmaste el consentimiento de donar tus órganos si yo por salvar a uno de mis hijitos tuviera que entregar mi corazón y me muero no me importa no, pero eso es que la cantidad de órganos que va a haber disponible para salvar gente es menor sí, es menor pero por qué quién sos vos para determinar qué puedo hacer yo con mi cuerpo no, no por qué no que hay gente muy vulnerable que va a terminar siendo esclavizada por algo no, eso es falso esos son delitos eso es lo que pasa no, no te vayas a enojar no, me voy a enojar vos lo que tenés podemos terminar con la del ojo no, 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 está bien yo vendo no sé un órgano mío puedo hablar yo a quién le afectó la vida usando la libertad como bandera se manifestó a favor del mercado de órganos nunca la libertad puede ser la excusa perfecta para cometer un delito estar a favor de la venta de órganos es digno del guasón ya la risa se convirtió en drama el insulto se volvió cotidiano la violencia está naturalizada y el payaso ya no causa gracia así se vive en la Argentina del guasón hola todos yo soy